Caminen para cine The Infiltrator. Llegadas a las del 15 de julio, para nosotros tenemos boletas para una función especial el lunes 11 a las 7 de la noche. Son dos boletas dobles por ciudad, así que sí están en San Antonio, Chicago, Miami, Houston, Dallas, San Francisco, Sacramento. Bueno, Sacramento ya está out porque ya tienen las boletas. Sacramento ya está. McAllen, San Diego, Nueva York, Phoenix, Los Ángeles, Orlando, Fresno y Albuquerque solo deben escribirnos un e-mail a tenemosquehablarnt.com. Repetimos. Tenemosquehablarnt.com. Con su nombre y ciudad, ¿cierto, Diana? Que es importante el tema de la ciudad. Para que sepamos a dónde tenemos que enviar. Exactamente. El film fue dirigido por Brett Furman y tiene en el elenco a Brian Cranston, que se hace un papelazo tremendo. John Leguizamo, representando a Colombia, Benjamin Bratt y Diane Kruger. El personaje central es Robert Master, quien es un agente federal. Él se infiltró en el cartel de Pablo Escobar en 1986, haciéndose pasar por un especialista en lavado de dinero. Él trabajó durísimo hasta que pudo construir un caso que permitió hacer 85 acusaciones formales a narcotraficantes y otros criminales envueltos en lavado de dinero. Es realmente una película buenísima. Buenos días, bienvenidos a los Estados Unidos. En mi negocio, nada bueno viene en la presencia de confianza. Sin embargo, no hay loyaltad. Y si no hay loyaltad, no hay loyaltad. 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 No hay loyaltad.